Música Te habrá en Upener en Chanda, señor Juan Luis Sánchez de Munez. Sí, buenos días, muchas gracias, Presidenta. Toda la exposición que hemos visto aquí ha sido una retahila de motivos que justifican que no deberían haber comparecido estos quienes hoy estamos escuchando. No deberían haber comparecido en una institución democrática en la cual no creen, en unas instituciones democráticas en las cuales han dicho que no creen. Precisamente incluso aquellas ante las que dicen recurrir, el Tribunal de Estrasburgo, ya lo han descalificado de antemano diciendo que es la larga mano del poder. Y me explico, aquí este grupo jamás no habría admitido que aquí se le diese cobertura a organizaciones de extrema derecha, a Falange, a grupos que intentan apoyar atentados racistas, xenófobos o a otras organizaciones que, por ejemplo, apoyan los crímenes yihadistas. Es decir, el Parlamento es una institución democrática y no hay nada que más repugne a una institución democrática que el que se le dé amparo a organizaciones que apoyan a quienes han violado los derechos humanos. Aquí se viene a defender una supuesta multa o una supuesta tramitación de una multa al amparo de una ley, una ley discutible como todas las leyes democráticas, una ley legítima porque es democrática, pero no se han exhibido otras imágenes, yo no tengo la posibilidad de mostrar otros vídeos, pero sí que, por ejemplo, sé que el 30 de agosto esta página web se dedicaba a hacer actos de este tipo como realizar incendios en Alsasua con tono festivo donde se quemaban representaciones de la Guardia Civil y de la Policía Foral. Otras de las hazañas que se muestran y se publicitan y se difunden en esta web son, por ejemplo, unos actos en los que en el 10 de mayo de 2014, varios utilizando a menores, se hacía una escenificación de la decapitación de la anterior presidenta del gobierno, Yolanda Barcina. Por lo tanto, esta web se asemeja mucho a otras webs que difunden mensajes de odio y terror y que deberían ser denunciados por todos los grupos que estamos aquí, o por todos los grupos que creen en la democracia. Estos actos que difunden mensajes de odio y terror son muy similares a otros que hacen otras webs en Europa y en el mundo civilizado que han sido lógicamente clausuradas, como la web de Isdarat, que también se dedicaba a hacer o a realizar o a difundir imágenes parecidas y señalaba también en su día a los periodistas del Charlie Hebdo o a algunas acciones que culminaron en la justificación de otros atentados yihadistas y que son webs que también se asemejan mucho en su exposición a esta y que también, afortunadamente, fueron clausuradas por su apoyo a los mensajes de odio y de terror. Se llaman periodistas y se dicen medios de comunicación, pero apoyan a organizaciones que han perseguido a periodistas, que han asesinado a periodistas. A periodistas como López de la Calle, como José Javier Uranga. Apoyan a organizaciones que han señalado y asesinado a periodistas. Aquí no se viene a criticar una ley, sino que se viene a justificar una web que difunde apoyos o mensajes de apoyo al terror. Que difunde apoyos o mensajes de apoyo al terror. El último de ellos, no quizás en esta web, pero sí en una vinculada a ella, se hacía también un homenaje de apoyo a los asesinos del concejal Jiménez Becerril y su esposa. Fueron asesinados por dos etarras con sendos tiros en la nuca, cerca de la esquina de su casa. Pues bien, estos asesinos, una vez salieron de cumplir su pena, fueron homenajeados en un acto que fue difundido también por este tipo de webs. Aquí, frente a la ley Mordaza, se parece difundirse la ley Mortaja. La ley que apoya y difunde aquellos mensajes de lo peor de los últimos años, lo peor que ha sufrido este país, que es la amenaza terrorista. El denominador común de todos estos actos que he difundido en esta web es, en el fondo, siempre están, el apoyo a quienes han asesinado y a quienes están cumpliendo penas por asesinato. Por lo tanto, yo creo que es una insensibilidad que este Parlamento les dé cobertura en posición de pie de igualdad con otras organizaciones democráticas, a quienes todavía no han dicho ni una sola palabra sobre todos estos actos que también aparecen en su web y se difunden. Muchas gracias.